So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos crudos amigos Y bueno estamos haciendo un nuevo video para el canal Y uy ese tipo trae este arco Vean estamos probando el kit del Del huevo explosivo Que es un kit Muy Muy guapo A ver le damos Le damos Wow ese tipo trae hacks Oh No 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 vale Que rayos todo por estar concentrándome en el otro tipo No vi a este tipo Ese tipo traía hacks el del arco porque No traía notback Le estaba aventando los huevos Le estaban dando a un costado Este kit es este de rango Sbip Si no estoy mal Si Sbip Te da 16 huevos Y los huevos al impactar con algo Crean una mini explosión Que está muy guapa Está muy 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 guapa Esta 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 opción Vale hay un tipo Un elite Votó por cofres básicos Vaya si va a votar por cofres básicos Los hubiera dejado así como estaba No le ve el sentido a modificar Básicos Si va a quedar en En básicos Esto por acá Esto por acá Esto por acá Vamos Vale Oh no se mató el tipo No Es en serio Y brinco mal Ah que asco O sea Iba a brincar justo para caerle Y darle con la espada Y brinco mal Que rayos con eso Estamos manqueando demasiado Este kit me parece De los más guapos Me parece de los más De los más guapos Porque Es un kit Muy Pero que muy 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 bueno A decir verdad Es de los De los mejores A mi parecer O sea Me parece bastante Bastante cómico Bastante bueno Este Este kit Y siento que te puede Te puede ayudar Bastante Vamos Vamos Nos cargamos Este tipo Vale Podemos romper Ahora esto Y Lo bueno es que Como que espanta un poquillo A los A los tipos Estos Esto por acá Bien Nos comemos La manzanita Supongo que no habrá visto El cofre de acá abajo Perfecto Tiene Tiene armadura Flechillas Ese está bien Ese está Perfecto Bueno Tenemos 10 huevos Lo bueno de este kit Es que si agarras Más Más huevos No te No es como que te afecta De que Ah esos ya no tienen El efecto Del 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 kit No 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 Siguen teniendo El mismo efecto El mismo El mismo El mismo efecto A ver Vamos a ir a por este tipo Que está acá Vamos 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 Uh El tipo El tipo No Uh Lo matamos Lo matamos Perfecto Esto por acá Esto por acá Y ahora si nos da alguien Con una flecha Nos mata Nos mata Tenemos bolitas de nieve Entonces Nos pueden servir Nos pueden servir Vamos a A esperar unos segundos Aquí porque Estamos muy tocados Estamos muy tocados Tenemos muy poca vida Quedan 8 jugadores Quedan demasiados jugadores O sea Queda mucha gente todavía No sé por qué queda tanta gente Uy El tipo El tipo Este No Que asco Que asco de persona Que asco de persona Eh No sé por qué Le Por qué le Le habrá salido Eso Vamos Uy Y luego me Me pego junto A esa cosa Eh Ok Vamos a tener Que campear Un poquillo Aquí What Como Como rayos Como rayos Me dio Esa flecha Esa flecha No tenía ni siquiera Por qué darme Vámonos No Rayos Si podía haber salido Corriendo Pero No Este Ya era Ya tenía muy poquita vida No tenía ni siquiera Manzanas de oro Ni nada Para poder curarme Eh Aquí Aquí va a funcionar Bastante bien El kit Aquí va a funcionar Bastante Bastante bien El El kit De 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 los huevos Esto Eh Vamos a ver Eh Por ahí Por ahí Me están pidiendo Otros saludos Eh Lubino Estás grabando Este Si Soy sub Lubino No eres pro Este Pobre No te Con Que No Lubino No sé Eres pro No te conozco Eh No compañerito Yo soy de los más mancos De aquí del servidor Eh A ver ¿Por qué no ¿Por qué no dejó ponerme el pantaloncillo? Eh Fu 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 Bien 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 Vale Perfecto Con esto Eh Ya tenemos para mínimo Poder defendernos un Un poquillo A ver Vean aquí Les digo Aquí funciona De maravilla Este Este Aquí funciona Aquí funciona De maravilla Este kit Eh Aquí funciona De maravilla El kit Wow Aquí funciona Muy bien Este kit A ver Oh Para abajo Aquí funciona Muy Uy Casi pongo La TNT Aquí funciona Muy bien Este kit A ver A ver A ver A ver A ver A rayos Se nos escapó El tipo Les digo Aquí Aquí funciona Muy bien Este kit Funciona Extremadamente Bien Este kit Este O sea Aparte de que Tienes el riesgo De que alguien Te aviente Y llegues A caer Tienes el riesgo De que Tiene Crea Esa cosa Crea una Mini Explosión Entonces No es Para nada Para nada Cómodo Esto Y luego Los bloques Que son Este Que no son De piedras Podría decir Son bloques Normalillos Tienen un riesgo Mayor De Mayor De De romperse Pum Lo matamos Lo matamos Al tipo Bien 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 El tipo Espero Ahora si Que Espero Que el tipo Tenga huevos Uy El tipo El tipo Tenía muchos huevos El tipo Tenía muchos huevos Esto nos va Nos va a servir Demasiado O sea Como les digo No es que Nada más Los huevos Que te da El 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 kit Funcionen Con lo que viene Siendo esta Habilidad Por así llamarle No Todos los huevos Que tú Este Tú Tengas Funcionan Igual O sea Todos los que tú Tú llegues a ver Que Que te encuentres En algún Cofrecillo Con la habilidad Esta A ver Vamos a agarrar Esta agua Con la habilidad Esa Puedes hacer Que Que exploten No lo cargamos Wow No lo cargamos Con pura Explosión Wow Ese estuvo Muy OP Estuvo muy OP Que nos lo cargamos Con pura Explosión Wow No sabía Que O sea Yo No pensé Que le hiciera Tanto daño O sea A ver Vamos Vamos Bien Por aquí Podemos saltar Acá Dice Date vuelta Esta FK Creo Donde 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 A ver Por aquí Me están Indicando A ver Pero Un segundito Compañero Eh Eh ¿Cómo lo ves? Eh No No lo veo Eh Por aquí Vale Explo Uh Que rayos Explotó Hasta todo Todo su Todo lo que el tipo Tenía Eh Eh A ver Da vuelta A la isla Donde Estabas A ver Eh Venía De Eh Uh Pero Vale Tenemos ya Aquí Algo de Bloques Con estos Bloques Posiblemente Podamos Podamos Salir Ok Eh Yo estaba En esa isla A ver Eh Bueno A ver Creo que con estos Bloques Me da Para mínimo Llegar a Acá Ok Vamos a poner Esto Esto de agua Ok Listo Por aquí Y A ver Donde Donde se supone Que está El tipo No No lo veo De aquel lado No creo Porque de aquel lado Yo vengo Entonces Supongo que será Para Para esa isla Eh Dice Por ahí El problema Es que Eh No tengo No tengo nada De bloques Fuf Eh A ver Vamos a poner esto Vale Vamos a venirnos Acá No puedo poner esto Ok Puedo poner el agua Perfecto Ahí puedo What Eh Vale Pongo agua Brincamos Y Bueno Vamos a A ver Aquí A ver Si Si Encontramos al compañerito Sería el primer Este Ah vale Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Wow Lo vi Lo vi Por aquí Eh Lo vi Por aquí Creo que está arriba Está 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 Una isla Uh 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 Es en serio Ah Vale Jejeje Pudimos ganar Con el kit de los huevos Y Jejeje Compañerito Por mi pudimos ganar Este La partida Y lo mejor Fue que matamos A los dos compañeritos A dos compañeritos Los matamos Con la isla Muchas gracias Al compañerito O Go One Que nos ayudó a ganar Diciéndonos Donde estaba Vaya No nos ayudó De hacer team Ni nada Por el estilo Pero nos dijo Donde estaba El tipo estaba FK Entonces estuvo Bastante guapo Ese de poder matar Al otro tipo No se si Abajo de la isla Hay TNT O porque Explote y murió Porque Si es cierto Que le aventé Muchas explosiones Pero No se si te hagan daño Así de De Entre más explosiones Llega a haber juntas Te hacen más daño Eh Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós